Música Yo era una persona pesada 83 kilos Mo'era robustico, vida normal Trabajaba normal Trabajaba en una empresa como técnico de dispensadores Luego, hasta que me enfermo Luego paseé a una empresa, a otra empresa A manejar máquinas vending Estas máquinas que son automáticas Que son vendedoras solas, que venden solas Y ahí ya en esa empresa me enfermé Hermano de Jesús Vélez Bedoya 61 años A los 40 años fue diagnosticado con Síndrome de intestino corto Hoy presentamos Aferrarse a la vida El síndrome de intestino corto es una entidad compleja Que se caracteriza por la pérdida anatómica y funcional De parte del intestino delgado Y por ende que compromete la absorción intestinal De los nutrientes y de líquidos que se producen en el organismo El síndrome de intestino corto es un fallo que ocurre al faltar parte del intestino delgado Y puede ser causado por un defecto congénito Un infarto en el mismo O una resección quirúrgica extensiva Lo cual da lugar a un intestino pequeño de menos de 200 centímetros de longitud Que, aunque puede ser funcional, acarrea también ciertas complicaciones El tamaño promedio del intestino delgado en una persona adulta Es de 6 metros de longitud Esta extensión es la necesaria para garantizar la absorción de los nutrientes del cuerpo Al faltar alguno de sus segmentos El resultado puede llegar a ser incluso la desnutrición Con intestino corto, bueno, realmente la publicación en lo que hablan de menor longitud Es de 60 centímetros de intestino delgado Y todo va a depender de si está preservado o no el colon Ya que es muy importante la preservación del colon y de la válvula heliosecal Que nos sirve como mecanismo de defensa, por decirlo de alguna forma Para evitar la colonización de las bacterias colónicas hacia el intestino delgado Los síntomas de Hernando comenzaron a manifestarse de manera inesperada con un malestar abdominal Hernando un día estábamos normal Y él se puso muy pálido y un dolor abdominal muy muy fuerte Fuimos a urgencias y notamos que el estómago se le estaba inflamando Estaba muy inflamado, sudando frío Y allá le pusieron calmantes Le dijeron que de pronto era algo estomacal Y lo mandaban varias veces para la casa El dolor abdominal y la hinchazón se volvieron constantes Al igual que las visitas a urgencias La sintomatología que presentaba Hernando era similar a un malestar estomacal Así pasamos ocho días casi que todos los días yendo a urgencias Y me devolvían de urgencias Yo me calmaba, me calmaba en el dolor Luego otra vez por la noche otra vez para urgencias O sea, en el día eran dos veces que teníamos que ir a urgencias Hasta que ya no aguanté más Y me vi muy mal porque mi estómago se me inflamó mucho Se me hinchó y no me provocaba comer No comía, no usaba nada Ya no me alimentaba con nada Los síntomas se agudizaron Y su manifestación tan severa Alertó a los médicos para considerar otros posibles diagnósticos Y allá pues inmediatamente llegamos Pues lo vieron tan sintomático que lo entubaron Hicieron la fogástrica Lo entubaron inmediatamente Y empezaron a investigar, a hacerle exámenes Hernando presentó una deficiencia en las proteínas C y S de la sangre Causándole una trombosis mesentérica La que se traduce en un flujo sanguíneo deficiente Hacia el intestino delgado O en un coágulo que se forma en una o varias de las venas Que drenan sangre al intestino Esta situación, por parte de los especialistas No arrojaba un panorama alentador para Hernando y su familia Obviamente es que se va a hacer una evaluación del paciente Se va a ver cuál es el compromiso que tuvo este paciente Cuáles fueron los segmentos que están comprometidos Y qué remanente intestinal se puede preservar Para que el paciente no tenga problemas a largo plazo De acuerdo a esto, se toma la decisión quirúrgica y se toma la resección Y de acuerdo al segmento remanente Y es que el paciente podrá tener un mejor pronóstico El intestino delgado Es una porción tubular que inicia en el estómago Y finaliza en el intestino grueso Está conformado por el duodeno, el yeyuno y el ileon Su principal función es la absorción de los nutrientes Por lo cual lo hace un órgano de vital importancia Cuando dos terceras partes del intestino delgado no están presentes El cuerpo no puede cumplir con esta función Cada segmento tiene una función importante La primera, el duodeno y el yeyuno absorben las proteínas y los carbohidratos Mientras que el ileon absorbe las grasas, las vitaminas liposolubles Y también los ácidos biliares De manera que un paciente con intestino corto Dependiendo del segmento resecado y del segmento remanente Va a tener síntomas dependiendo del órgano que ha sido resecado A Hernando debían practicarle una cirugía compleja En la cual era necesario extraerle parte de su intestino delgado Y dejarlo en observación con su abdomen abierto durante 72 horas El dictamen médico mencionaba que difícilmente lograría sobrevivir El día de la cirugía, antes de entrar la cirugía Ya él sí había visto la gravedad del asunto Y me dijo, estoy completamente seguro de que él va a entrar a la cirugía Y él no vuelve a salir O sea, ya estoy en la última, despídese de él Yo tenía como 8 o 9 años Recuerdo, por ejemplo, un episodio que a la familia Nos pidieron que nos fuéramos a despedir Pero yo estaba muy chiquita y no entendía como qué estaba pasando Y no me llevaron Las 72 horas de observación pasaron Y Hernando logró mantenerse estable En ese momento, los médicos dijeron a su familia Que el diagnóstico era síndrome de intestino corto Pues la extensión de su intestino delgado Se había reducido tan solo a 40 centímetros Después de toda la sintomatología Después de todas las cirugías Me dijeron que ese era el problema de él Que era después de la recesión del intestino Obviamente, cuando le quedaron los 40 centímetros Me dijeron que era intestino corto Y desde eso sé que es el síndrome de intestino corto Yo no me di cuenta ni que estaba abierto A mí me abrieron, me dejaron abierto Yo simplemente veía que iban ingresando día a una Iban entrando a la habitación día a una Me iban como hablando mis cuñadas, mis hermanas, mi señora Mis hijos Me iban preguntando que papi, que usted como se siente Y la verdad yo nunca sospeché que estaba pasando Como algo grave, ¿no? El síndrome de intestino corto es una enfermedad rara Tiene una prevalencia de 1 a 9 casos en 100 mil habitantes Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública En Antioquia hay reportados 31 casos de pacientes Con esta patología La enfermedad está descrita en la Resolución 5265 de 2018 Del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia El síndrome de intestino corto es una afección que se da Cuando falta parte del intestino delgado O cuando lo han extirpado durante una cirugía Como es el caso de Hernando de Jesús Vélez Quien a sus 40 años padeció una trombosis mesentérica Que le hizo perder aproximadamente el 90% de su intestino delgado Durísimo, durísimo, pues Él estaba desahuciado, estaba desahuciado, pues Así, segurito, segurito Que con el que Hernando ya no vivía más Y que con ese intestino que le había quedado Pues de hecho ese día me explicaron Que una persona para poder vivir normalmente Tenía que, no podía vivir con menos de 60 centímetros Y Hernando le habían quedado 40 Pues, pues, sube de nada, yo ya casi que estaba segura Pues, sí, me quedó rezar Rezar y esperar Se dice que aquellos pacientes que tienen Más de 150 centímetros de intestino Con preservación del colon Tienen un mejor pronóstico Mientras que aquellos pacientes que tienen Entre 100 centímetros o menos Tendrán un pronóstico peor En cuanto a la parte nutricional En cuanto a la vía por donde van a recibir la nutrición Y en cuanto a las complicaciones a futuro que tendrán El síndrome de intestino corto Puede presentarse por causas congénitas en los niños En los adultos Los accidentes vasculares mesentéricos Que pueden llevar a un infarto intestinal Son la causa más frecuente Seguidos por la enfermedad inflamatoria intestinal Y la enteritis radica Que se refiere al daño causado por las radiaciones Estas afecciones Pueden provocar el síndrome de intestino corto Otras causas funcionales Es decir, donde no hay un compromiso anatómico como tal Sino que funcionalmente el intestino No tiene la capacidad de absorber Y se comporta como un intestino corto Es la esclerodermia Por ejemplo, en donde el paciente Por una enfermedad de colágeno Tiene alteraciones en la absorción También el espiru tropical Que es una enfermedad infecciosa Y dentro de las causas funcionales También entra la enfermedad de Crohn Y los pacientes que recibieron previamente radioterapia Pueden hacer una enteritis entérica Que compromete la mucosa Y por ende la capacidad absortiva Posterior al diagnóstico El cuadro clínico para los pacientes Con síndrome de intestino corto Es de graves alteraciones metabólicas y nutricionales Dadas por esta reducción De la superficie absortiva intestinal efectiva La cual se debe en gran parte A los síntomas que se empiezan a presentar Los pacientes con intestino corto Pueden tener síntomas de acuerdo al periodo En el que se encuentren Si es en la etapa aguda Del síndrome de intestino corto O sea, justo después de la resección El paciente lo primero que va a tener Es un alto gasto Es decir, va a tener una grande cantidad De líquido que eliminan A través del estoma O a través de la vía rectal Si está preservado el colon Por lo que este paciente Va a tener un desbalance de hidroelectrolítico importante Por lo que puede tener déficit de sodio Potasio y cloro Y esto se puede traducir en calambres En deshidratación importante También el paciente puede tener Disminuidos los valores de magnesio De manera que también puede tener temblor Incluso hasta convulsiones Entre los principales síntomas De los pacientes con síndrome de intestino corto Están la diarrea La fatiga Las heces grasosas La hinchazón en las piernas Las deposiciones fétidas La pérdida de peso Y la deshidratación Cuando un paciente ha superado Los seis meses después de la resección Del intestino Como es el caso de Hernando de Jesús Las complicaciones que se pueden presentar Son hepatobiliares Es decir Que puede desarrollar hígado graso Una infección de la vía biliar O también puede llegar a tener Cálculos de la vesícula biliar Además pueden tener Trastornos de la coagulación Porque la vitamina K No se produce de forma adecuada Y también anemia Porque si por ejemplo A un paciente le quitaron el hílio Que es el sitio donde se absorbe La vitamina B12 El paciente pues va a tener Una anemia megaloblástica Que es cuando hay déficit De esta vitamina Si más bien le resecaron el yeyuno Entonces tendrá Una anemia por déficit De ácido fólico Y algunos pacientes También pueden tener anemia Por déficit de hierro Por la falta de absorción del mismo El intestino delgado Tiene como función principal Absorber los nutrientes Por eso la extensión del mismo Es muy importante Entre más corto sea el intestino Después de la recesión Más difícil será que este órgano Pueda cumplir su función Siempre dijeron eso Ya como el intestino Pues me explicaron Cuál era la función del intestino Y a raíz de que te quedaba tan poquito Entonces él no iba a absorber nutrientes Él no iba Sí, así como quedó exactamente Pues sí Entonces que todo yo tenía que ser Pues no por vía oral Él puede tener todo Pero lo fatal era que me decían Que él tenía que seguir nutriéndose de otra manera La nutrición para pacientes con este diagnóstico Puede ser de tres tipos Oral Llamada también exclusiva Puede ser mixta Es decir, oral y parenteral O puede ser exclusivamente nutrición parenteral Lo que indica que es por vía intravenosa En principio Hernando tuvo nutrición parenteral Por cuatro meses Con los pacientes de intestino corto Tenemos varios objetivos Desde la parte nutricional Una es disminuir la dependencia A la nutrición venosa Que normalmente con estos pacientes En las primeras semanas Post quirúrgicas Que les hace la recesión Requieren nutrición Por la vena Que llamamos nutrición parenteral El otro objetivo que tenemos Desde la parte nutricional Es maximizar como la capacidad De absorción intestinal Y disminuir todas las complicaciones Derivadas del tratamiento médico El principal propósito Que se tiene con los pacientes Diagnosticados con síndrome de intestino corto Es maximizar la capacidad De absorción intestinal El tratamiento va acorde Al segmento de intestino Que haya sido extraído Para complementar su cuadro nutricional Inicialmente Empezamos con una dieta líquida ¿Cierto? Que es a base de caldos Gelatinas Jugos Jugos claros Y según tolerancia Miramos como tolerancia Que el paciente No presenta Nuevamente las deposiciones No presenta distensión abdominal O vómito Vamos a avanzar A una dieta blanda En donde vamos a incluir Alimentos sólidos De forma positiva Hernando de Jesús Pasó de recibir nutrición parenteral A consumir alimentación vía oral Con todos los cuidados Que requiere este tipo de nutrición En los pacientes que Como él Presentan síndrome de intestino corto Hace 20 años Hernando de Jesús Fue diagnosticado con Síndrome de intestino corto Debido a una resección quirúrgica En la que se redujo Su intestino delgado A tan solo 40 centímetros Esta enfermedad rara Conlleva a una estricta dieta Para el paciente En especial cuando Se pasa de una nutrición parenteral A la vía oral Como fue el caso de Hernando La recomendación más importante Con el fin de lograr Una mejor tolerancia a la dieta Es que estos pacientes Consuman pequeñas cantidades de alimento Pero varias veces al día Hernando y su familia Han logrado superar Las adversidades de esta enfermedad Para él Los cuidados ya hacen parte De su vida diaria No como lo que son verduras Alimentos fuertes O sea, mi alimentación es muy suave Y con esta nutrición Que me Que tomo pues La nutrición de un carrito Que viene Que viene en tarrito Me la tomo Todo el día Entonces con eso paso Pero 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 son desayuno Almorso y comida Y Y Y en intermedio Pues una gelatina O una galleta Pero Pero Normal Después de la cirugía Cuando Hernando Reinició con la nutrición Vía oral No resultó ser tan sencillo Como lo esperaban Él y su familia Pues la frecuencia De diarreas Por cada alimento Que consumía Se volvió Algo difícil De manejar En su momento Creo que hay varias cosas Pero la principal El tema pues Que él maneja De 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 la diarrea Pienso que es un tema Muy difícil Porque pues Estás En tu vida cotidiana Y de repente Pues te da Te da diarrea Cierto Entonces Pienso que es una situación Muy difícil Porque donde estés Tienes que Tienes que buscar Un baño Y pues es muy Muy incómodo Cierto Entonces pienso yo Que es muy Muy complicado De que comía algo Y prácticamente Le pasaba derecho O sea Él mismo decía Es que yo como Porque sé que me sabe Muy bueno Pero Había que Buscar Baño Inmediatamente Y eso El hecho de salir De casa Poco a poco Se fue convirtiendo En una situación Difícil para Hernando Pues era necesaria Contar con un servicio De baño cerca Casi todo el tiempo Algo que empezó También a repercutir En su estado De ánimo Pero la salida Con él El desplazamiento Con él Eso del médico Era muy difícil Porque él Tenía que salir Y buscar Baños Y él no iba Sino a clínicas Solo a clínicas O sea Si estábamos Donde el médico Si el médico Estaba en una clínica Fácil porque Él iba a los baños Nos tocó Llevarlo a psicólogo Además de las dificultades Nutricionales Los pacientes Con síndrome De intestino corto Viven otras situaciones De orden psicosocial Que deben ser atendidas Por especialistas En muchas ocasiones En muchas ocasiones También recurrimos Al apoyo de psicología Y de trabajo social Y debemos ir Haciéndole ajustes A su tipo de soporte Según el peso Según la tolerancia Que el paciente tenga Según los exámenes De laboratorio Que tomamos Además Es muy importante El apoyo familiar Y social De ese paciente Con el fin De lograr Una buena adherencia Al tratamiento La familia Se convierte En el pilar Del paciente Fueron ellos Quienes en gran medida Motivaron a Hernando A enfrentar Su nueva situación Con Teresa Cuando amanece De pronto Así un poquito Deprimido O un poquito Si angustiado Por algún dolor Algo así Pues es como Ese apoyo De la familia Hacia él Los cuidados En casa Son parte importante Del manejo De la enfermedad El cual Está encaminado A aliviar Los síntomas Y a asegurar Que el cuerpo Reciba Los nutrientes Suficientes Para mantenerlo estable Yo me cuido Mucho Y Pero yo creo Que más me cuida Mi señora Porque ella Es la que sabe Que me tomo Que debo tomar Y a que hora Me las debo tomar Las pastillas Yo me tomo 60 pastillas O sea Yo me estoy tomando 58 o 60 pastillas Diario Es increíble Pero mi señora Sabe a que hora Y en que momento Me las tomo Según los especialistas Existe un fenómeno De adaptación intestinal Que ocurre Por lo regular Al año O dos años De la resección Del intestino delgado En la que el propio organismo Trata de generar Nuevamente Mecanismos Para volver a tener La facultad De reabsorción intacta Que se tenía Antes de la intervención Y estos mecanismos De adaptación Pueden ser dos Uno estructural En donde increíblemente Las vellosidades intestinales Se hipertrofian Aumentan de tamaño Las criptas Se ponen más profundas De manera que aumentan La capacidad De absorción Y por otro lado Hay un mecanismo En donde hay disminución De la motilidad De manera que Al intestino Moverse más lento Permite que haya Mayor capacidad De absorción Entonces este mecanismo De adaptación Le sirve al paciente A intentar Recuperar Esa absorción Que se perdió Cuando perdió El intestino Bésame Es mi último deseo Solo bésame Es mi última canción Escúchame Solo escúchame O me ignora Hernando es para su familia Un gran ejemplo de vida Un hombre que día tras día Le da gran valor A su existencia Y la de quienes lo rodean Es un inspirador De sacar siempre Lo mejor de ella Mi papá es mi héroe Mi papá es un hombre valiente Es un hombre Súper Emprendedor Pues incluso con su Con su enfermedad No es un todo Mi papá es Es un hombre admirable La admiración Y el acompañamiento De su familia Son el mayor regalo Que recibe Hernando En su día a día Ellos son su motor Y por quienes En su momento Más crítico Decidió Aferrarse a la vida Más crítico Aferrarse a la vida